Hemos aprobado los dos proyectos que son los que completan la agenda de descentralización de la Presidenta en esta etapa, lo que nos permite afirmar, como ella se comprometió, a que Chile tendrá gobernadores electos del año 2020. Y esos gobernadores electos tendrán además un conjunto de nuevas competencias para hacerse cargo del desarrollo de sus regiones y con esto entonces vamos a ver un reflorecimiento de la actividad en cada uno de nuestros territorios. Esto es abrir la puerta a una nueva forma de ver el país y cómo este se desarrolla integradamente y cómo las y los ciudadanos que han tomado la opción de ir a vivir a una región determinada pueden ahora incidir directamente en la marcha del desarrollo de su región.